Raza Si algún día Yo me les adelanto Y quiera que Diosito me vaya pa' allá con él Porque yo voy con Dios Eso lo tengo bien seguro Yo quiero que ustedes Le llamen A mis compas A mis hermanos A mis amigos verdaderos A mis compas de la que buena compa Y les llaman y les dicen Lupillo Rivera ya se nos fue Pero dijo Que quería Que tocaran a Lupillo Rivera todo el pinche día Así les dicen ¿Sale? ¿Ah? Y todos mis compas que andan pelones A ver todos los pelones Prendenme las luces ¿O están los pelones? Ese día No vayan a trabajar Se ponen bien pedos a mi salud ¿Sale? Pido que cuando yo muera No me llores por favor Que los dorados del norte Me canten esta canción Amigos y familiares Amigos y familiares Cantenme la con la voz Y le siguen con corridos Hasta llegar al partido Este sí me lo alzo aquí Este sí me lo alzo aquí Al panteón van a llegar Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Se la saben Ahora sí todos juntos Vamos a demostrarles A todos los juegos Que nosotros los mexicanos Si es un coro bien bonito ¿Sale? Una gran de tristeza Otras ¡Viva México! Cuando me estén sepultando No me lloren por favor Y que don Pedro Rivera Me cante a mí esta canción Una gran de tristeza Una gran de tristeza Otra A todos los mexicanos Y otra A todos los mexicanos Le están llorando Al ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias!